Queridos ángeles de la cultura, en este momento la tarea es quedarnos en casa. Al coro, que con nuestra voz podemos cantar desde donde sea las canciones de alegría y esperanza aprendidas en sus prácticas, cuidando siempre su instrumento que es la voz. Con Dios y la Virgen Mediante nos reuniremos pronto todos los coros juntos a cantar con nuevos fríos. Bendiciones y abrazos, cumplamos la tarea quedándonos en casa. Bendiciones y abrazos.